Álvaro Gutiérrez toca y entrega para Miranda, Miranda que le pega para Delibaldi Allá picó el Moreno, picó el Moreno, picó el Moreno, picó el Moreno Pico el Moreno, hizo un túnel, picó el Moreno, está en el área, Deli, 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 está Deli, 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 Deli ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Golazo, golazo de Nacional Deli, Julio César Deli Valdés, tenía que ser Deli para coronar una noche espectacular para Nacional ahora, porque estaban 0 a 0, porque el título estaba igual, pero Deli Valdés apareció en todo su esplendor de gran jugador, corrió a buscar una pelota imposible, fue más rápido que Sánchez, le hizo un túnel a Estesiano, lo volvió a aludir a Sánchez, eludió a Ferro cuando le salía, y la tocó al fondo del arco para anotar Deli Valdés, y el campeonato ya lo toca Nacional. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gracias!